Muy bien, Miguel Ángel acá que clasificó y acá la gente de D-Strong es con supremacía. Vamos, a ver quién es Bolívar reaccionar. Estamos en este primer tramo. Bueno, hizo la gran ángel. Era 30 de Cuauhtucumán. Era 30 de Cuauhtucumán alguna vez le pasó esa ángel. Muy bien, muy bien. ¿Terminó? ¿Terminó? Muy bien, felicidades, un hombre. El semifinal es Fabricio contra Lisandro o no. ¿Sí? Muy bien. A ver acá. ¿Y acá qué pasó? Porque está más peleada la cosa. Ahí está la última bola. Está consultando al bar, creo, ¿no? Sí, más pensada está esta cancha. Juan Vargas. Juan Vargas. Amo bien, es el más con el sub-20. Ahí está, Juan Vargas. ¿Cuántos años, Juan? ¿Cuántos años? 15, muy bien. Pañagua. Muy bien. ¿Tiene permiso de los papás, no? ¿No está acá? Se echachó del colegio. Yo, Germedina. Descalificado. Oh, bueno. A ver, juventud contra experiencia. David contra goleado. Vamos, a ver. Va a empezar. ¿Esto es? ¿Qué ronda es? Picha, picha. Porque acá estamos en qué ronda. Los semifinales, ¿sí? Los dos están octavos juntos. Octavos. Sí, los dos. Nosotros vamos a apuntar a esta tuada. No pasamos de octavos como el que viene. Creo que sí. Creo que tenemos que irnos. A ver. Octavos de final. Muy bien. Ahora sí. Nada de nerviosismo. Directo. ¿Quiere sorprender a Bolívar? A ver. Muy bien. Un toque cortito. Intenta sorprender. Cuidado, se pone nervioso. José María Carrasco está en la defensa. A ver. El Tigre que intenta muy bien por Bolívar. Definió muy mal. Obeda. Intenta nuevamente Bolívar. Muy buen toque hace el medio. Un poco nerviosismo. Y obvio, por 500 bolivianos, imagínense. 300 es vos. Aquí, aquí. 200. El premio de nuestros amigos de... Gol de Bolívar. Gol de Bolívar muy bien. 1 a 0. Así es. Se pasó. Se movió la cancha. Ahora sí, a ver. Pongan una bolita al medio. Si no está... Se está inclinando la cancha hacia Bolívar. No. Muy bien. 1 a 0. 1 a 0. Está ganando la gente de Bolívar. Jaime. Se fue la pelota. Suavidad, por favor. Elegancia. Jaime. Se fue muy rápido y terminó siendo contraproducente para el Tigre. Es de los 15 años. Intenta. Si yo cuento la serenidad del hombre de Bolívar, miren. Toda la academia. El hombre del Tigre está... ...democinado. Saca con fuerza. A ver. Mano a mano. Comunicado. Se le fue la gente. 3 a 0. ¿Se vino ahí? 3 a 0. Ya ganó. Ya ganó. Está la ficha, por favor. Ya ganó de experiencia. Y ganó una mala experiencia. A no desanimarse. Jaime. Jaime. Roli. A ver. Dice hay nerviosismo. El Tigre. Ahí va el que trata de aprovechar aquello. Gol en contra. Gol en contra. 1 a 0. Van el Tigre que quiere disfrutar. A ver. Estamos en octavos de finales. En medio de canchitas. Con 500 bolivianos. 1 a 1. 1 a 1. Perdón. 2 a 1. Bolívar. Logró reivindicar la academia. Ahí va el que está aún. 2 a 0. Una nueva ficha, por favor.